Están dando ganas de bailar un pinche tibio Miguel Flosio Pasas a sonido, mercenario Desde Puebla, México Y para todo el mundo Y este es mi grupo Grupo Maravillas de Robin Rebilla Me voy a esperar A que tú regreses Y sé que mis lágrimas Como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y sé que en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Mujer no sois tan cruel, aléjate ya de mi vida Robin Revilla, se sufre, pero se aprende ¡Vamos muchachos! Música Me voy a esperar, a que tu regreses Y seque mis lágrimas, como otras veces Yo ya estoy cansado, de todas tus mentiras Y seque en otros labios, podré sanar la herida Por eso déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer, déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer, déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer, déjame, déjame sanar la herida Mujer no sois tan cruel, aléjate ya de mi vida Música Grupo Maravilla, de Robin Revilla Música 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 Música